¿Este video es auspiciado por un perro muy asustado? ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados como están? Todo el mundo se ha vuelto loco con el nuevo trailer de Spider-Man ¿Qué si sale Tobey? ¿Qué si sale Garfield? Pero calma, calma, aquí en What the Fact Show tenemos imágenes exclusivas del nuevo trailer Un tremendo spoiler de la película Es una escena jamás antes vista en la historia de Spider-Man ¡Qué rico! ¡La anguila araña! ¿What the fucking fuck? Spider-Man en verdad es un villano Míralo, casi la bota hasta la pista Spider-Man debería estar ayudando a los vecinos No bailando perreo extremo ¡Ay, qué rico! ¡La anguila araña! Y no, claramente este no es ningún spoiler de Spider-Man Es solo un Spider-Man borracho de Perú Y este tipo de cosas solo pasan en Perú Y si crees que eso es una locura que pasa en las calles Tienes que ver esto La única alarma que tienen en esta zona de ventanilla, ¿cuál es? Que aunque parezca broma Así tienen que cuidarse los vecinos Del asentamiento humano o hijos de ventanilla ¿Pero qué carajo? ¿Cómo esto va a ser una alarma? ¡Oh! O sea, sí suena como una alarma Pero no lo puedes llamar a este tipo todos los días cuando hay un crimen Mejor que llamen a Spider-Man ¡La araña! Miren, al comienzo pensé que era tremendo Gatorade Pero no, en verdad, esto pasa en serio Simplemente así es la alarma de este barrio Y lo que yo no entiendo es por qué carajo nadie se ríe Si fuera yo detrás de la cámara me estaría tirando un ruffle a mouth Pero eso sí, la inseguridad de las calles no es nada gracioso Porque la verdad es que en las calles sí pasan cosas muy peligrosas Como ésta ¿Qué era el problema? ¿Qué era el problema? ¿Ah? ¿Qué era el problema, mi hermano? ¿Qué? ¿Qué rayas del carro? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, dale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es una pasiva Es una pasiva Y en esas vidas salivar ¿Por qué entras salivar? Pensé que iba a haber una pelea callejera Y terminó siendo un desfile LGTBQNY ¡FEO! ¡Tremendos asaditos! Pero ¿sabes qué? Todo bien, que disfruten esas chicas Un poco de entretenimiento no le hace daño al barrio Así que si te tengo que dar un consejo ¡Sí! ¡Sé como ellos! O sea, sí, pero... A lo que me refiero es que alegres a tu barrio Y tampoco seas como Spider-Man ¡Una araña! No metas terror literalmente en todos lados Chicos, tenemos un problema bien grande aquí en la internet Y se trata de la epidemia de TikTok Esta epidemia no tiene donde acabar Y es un problema muy serio Porque ahora los niños más pequeños Y los niños, los bebés Están tratando de hacer TikToks ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? ¡Wey! ¿Tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? ¡Quiero verte bailar! ¡Oh my God! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Pensé que era una muñeca Pero no, es un niño volador ¿Alguien me puede explicar Cómo carajo sale un bebé Volando por TikTok? ¿Quién lo lanzó? ¿Y por qué nadie se preocupa por el maldito niño? ¡Pobre niño! Y si te reíste Obviamente eres una muy mala persona ¡Como yo! ¿Y por qué carajo los niños Paran malogrando los TikToks? El estilo de vida La presento mente Y te quita la calma De vida tranquila Con la peloteta La cagó al gallo ¡Cállate mi paposa! Si la cagó Mira y se Y no ves que estoy grabando el video Y vas a hablar ¿Ves? Te digo No puedes tener un niño cerca Cuando grabas un TikTok Solo te lo van a malograr Ellos quieren ser protagonistas La cagó al gallo ¡Cállate mi paposa! Bueno esta niña quería ayudar Pero ya entiende Por eso te digo Que la epidemia de TikTok Es un peligro Porque lo último Que quiere ver un padre Es esto La decepción en su cara No tiene precio Mira como lo juzga directamente Al alma No te estoy diciendo Que lo que hace el niño Está mal Para nada Pero si un niño ve algo en TikTok Obviamente lo va a tratar de imitar Hay que tener cuidado Con lo que les pones al niño Van a terminar Tremendos degenerados Como ustedes Bueno chicos Este último video Nos llega de Discord Si tenemos Discord y Twitch Link en la descripción De este video Y la verdad Es que es un poco perturbador Se trata sobre Esta cantante Y este señor O este chico Que le quiere robar el show Veamos Puro cabros Puro cabros Que nunca le trates de robar el espectáculo A un artista Este se ganó tremendo Bitchlap in the fake ¿Y cómo va a generalizar de esa manera? Puro cabros ¿Acaso ya se hizo a todos los del pueblo? No te metas donde no te llaman Y si te mentes No trates de llamar la atención De esta manera tan evidente Porque solo tú Puedes salir herido Y tú también puedes salir herido Si no le metes un Bitchlap A ese botón de me gusta Si te gustó este video Pero nada Gracias por este video De What The Fact Show Entre semana Aquí hay más videos Que el algoritmo te recomienda Vayan a verlos Dale like Deja tu apoyo Hoy día también tenemos stream Así que estén pendientes A mis redes sociales Especialmente en las historias de Instagram Que ahí voy a anunciar el stream Y si no lo sabes Ahora Lo sabes ¿Qué pasa?